Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es lunes 29 de julio, la policía militar de la CFDI detuvo a nueve reservistas sospechosos de torturar a un terrorista encarcelado, lo que generó una jornada de tumultos y disturbios en dos bases militares, alentada por políticos de la derecha y la extrema derecha, con varios de ellos uniéndose a los desórdenes. El arresto de los sospechosos se realizó en la prisión de Esdeteimán, donde se presume tuvo lugar la tortura, lo que llevó a que cientos se movilizaran ahí y causaran un disturbio exigiendo la liberación de los reservistas. Los sospechosos fueron llevados a la base de Betlid para ser interrogados, donde también llegó la masiva movilización y alborotadores causaron más caos. Benjamín Netanyahu condenó las irrupciones en las bases de la CFDI y el ministro de Defensa, Joab Gallant, que también repudió los actos, pidió a la policía actuar sobre los alborotadores. A 24 horas que el Gabinete de Seguridad autorizó a Netanyahu y a Gallant a decidir la respuesta contra Hezbollah, Israel aún no la ha ejecutado. Funcionarios citados por Reuters afirmaron que Estados Unidos está tratando de impedir que Israel ataque Beirut u otro sitio sensible en Líbano que pueda desencadenar una guerra abierta, aunque se estima que la represalia será limitada. En medio de la incertidumbre, las CFDI derribaron un dron lanzado por Hezbollah y continuaron bombardeando infraestructura, eliminando a terroristas del grupo en Líbano. Jamás acusó al gobierno de Benjamín Netanyahu de estar impidiendo con nuevas exigencias que se concrete un acuerdo para la liberación de los rehenes. La oficina del primer ministro negó el señalamiento, enfatizando que no se han formulado nuevas condiciones para el acuerdo y dijo que es jamás el obstáculo. Netanyahu hizo una visita de condolencias a Majdal Shams, donde el sábado un ataque de Hezbollah mató a 12 niños y adolescentes, prometiendo que la respuesta contra el grupo terrorista llegará en su momento y será dura. Durante su estadía, algunos residentes locales lo abuchearon y le lanzaron gritos de que se fuera de Majdal Shams. Este mismo día se llevó a cabo el funeral del último niño identificado de la masacre Jifara Ibrahim de 10 años. El canciller de Israel, Israel Katz, urgió a la OTAN a expulsar a Turquía, luego de que el presidente Recep Tayyip Erdogan amenazó con invadir el territorio israelí. El alto funcionario dijo haber instruido a los diplomáticos de la dependencia a instar a los miembros de la OTAN a condenar a Turquía y exigir su salida. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.